8 militares fueron emboscados y asesinados la semana pasada, el sábado pasado en Paraguay. Las autoridades le atribuyen ese asesinato al ejército paraguayo del pueblo. Una emboscada a una patrulla del ejército del Paraguay ocurrida el pasado 27 de agosto en la localidad de Arroyito, del departamento de Concepción, al norte de Asunción, resultó en la muerte de 8 militares que integraban la fuerza de tareas conjuntas. El gobierno de Paraguay atribuye el ataque a la Organización Armada Ejército del Pueblo Paraguayo que opera en la zona. La patrulla se desplazaba en un camión por un camino rural cuando fue alcanzada por la explosión de un artefacto de tipo casero detonado de manera remota, luego de lo cual los soldados fueron ultimados a tiros. Los autores del ataque robaron las armas, municiones y equipos de los militares y lograron escapar. De confirmarse la autoría de la operación, se trataría de uno de los golpes más letales atribuidos a este grupo, al que se hace responsable de unas 60 muertes, entre las que se cuentan militares, policías y campesinos, y una serie de resonantes secuestros y acciones de propaganda por las armas. El ejército del Pueblo Paraguayo opera en la zona de Concepción desde 2008 sin que las fuerzas de seguridad puedan neutralizarlos. Según la prensa paraguaya, se trata de una pequeña pero muy activa organización insurgente de orientación marxista con vinculaciones con movimientos campesinos y ambientalistas que ha tomado como blancos de sus operativos, tanto a unidades de las fuerzas armadas como empresarios ojeros y terratenientes, aunque el gobierno de Asunción los considera una organización criminal, que incluye a delincuentes comunes y narcotraficantes, además de guerrilleros con motivaciones políticas. Tras el reciente ataque, todo el arco opositor al gobierno de Horacio Cartés pidió la renuncia del ministro del Interior Francisco de Vargas, así como la del comandante de las fuerzas armadas, general Luis Garcete y otros integrantes de la cúpula de seguridad. Los legisladores oficialistas lograron frenar en el Congreso la embestida contra el Ejecutivo, acusando a sectores vinculados al expresidente Fernando Lugo de ser el brazo político de los insurgentes. Una imputación con poco sustento, ya que ataques atribuidos al EPP se sucedieron también bajo los gobiernos de Nicanor, Duarte Frutos y del propio Lugo. Simbronazo para el gobierno paraguayo de Cartés, Jorge, ¿qué es exactamente el EPP? Esa es la gran pregunta y es la pregunta que se hace todo el mundo porque dicen, bueno, tiene un vínculo con la FARC que fue descubierto en el año 2009. ¿Por qué? Porque se permitía el contrabando de armas desde Brasil, pasaba por Paraguay con la custodia del EPP y seguía hacia Colombia. Ese es uno. El otro tiene que ver más que todo con un campesinado revuelto en el norte de Paraguay, allí en Amambá y San Pedro y Concepción, que cometió o empezó cometiendo atentados contra maquinaria agrícola y siguió cometiendo atentados contra cuarteles. 500 miembros aparentemente tendría el EPP, Luis Villalba sería su líder. En el 2014 se sabe que hubo una separación con un grupo campesino, pero en realidad, más allá de que haya sido consignado como grupo terrorista por el Estado paraguayo, no hay certezas inclusive de la existencia del EPP. En algún punto hasta se dijo, bueno, esto es una pantalla para cometer delitos y sobre todo para atentar contra el ejército que custodia el norte de Paraguay. Cuestionamientos también en términos militares, ¿no?, en Paraguay. Exactamente, porque justamente en línea con lo que decía Jorge, la fuerza tarea conjunta en la que pertenecían estos militares que resultaron muertos en este atentado, fue creada en el año 2013, justamente para compartir al ejército del pueblo paraguayo. Desde entonces hasta ahora ha tenido varias catástrofes esta fuerza tarea conjunta por denuncias de malos tratos al campesinado. Recordemos que la zona del Estado de Concepción, ahí Arroyito donde ocurrió esto, es una zona de asentamientos rurales, pequeños pueblos campesinos en el monte. Digamos, esta es la geografía donde se dan estos hechos, donde se sospecha de la presencia del ejército del pueblo paraguayo. Y también hubo algunos abusos importantes con algunos casos inclusive de muertes de inocentes que no tenían absolutamente nada que ver ni con el ejército del pueblo paraguayo ni con ninguna otra sospecha que se tendía sobre ellos. En las últimas semanas se estaba discutiendo a nivel político en Paraguay el tema de si no correspondía disolver a esta fuerza de tareas conjuntas. Y Cartes viene resistiendo esta postura que le están planteando algunos organismos de derechos humanos e inclusive algunos sectores de la oposición. Y este hecho curiosamente se da en una circunstancia donde estos militares estaban siendo transportados en un camión que no tenía ninguna otra forma de seguridad que estaba en lo que se denomina una zona roja, una zona directamente de peligro y así le tendieron la emboscada y lo atraparon. Esto todavía complica más el tema de la defensa de la existencia de esta fuerza de tareas conjuntas que, repito, fue creada en el año 2013 para combatir al EPP. Nos vamos a la pausa, última pausa en Televisión Pública Noticias Internacional y todavía nos queda mucho por contarles. No se vayan. En segundo volvemos.